Primero el niño se desplazará gateando por debajo de un túnel o debajo de un sitio que está en casa hasta el otro extremo y dejará el objeto en el punto indicado. Segundo el niño realizará un desplazamiento en salto de canguro y a la vez realizará un trabajo de coordinación piso manual con el lanzamiento de la pelota hasta llegar al otro extremo y dejar este objeto en un lugar específico. Tercero el niño pasará caminando por la barra de equilibrio para finalizar con un desplazamiento corriendo por medio de un zig zag. Estas ejecuciones se pueden realizar de dos a tres veces para potenciar todas sus habilidades. Recuerden que las inscripciones continúan abiertas para el programa de desarrollo motor de niños de tres a seis años. ¡Gracias!